El hoy El hoy No lo habéis visto que ha venido este con él No lo voy a ir, choco No lo habéis visto Este es abierto 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 El hoy Y el hoy Es que es precioso, mancha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sacadito! ¡Sacadito! Sí, sí, sí que se ha levantado, sí. Ya veremos en esta. ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ha cagado! ¡Se ha cagado! ¡Ahhh! Va a ser un ántoma donde te caes. ¿Es por la cámara? ¿Ahora? Vale, no sé qué me dicen. ¿Has cómo sacas de helio? Es por ahí. ¿Te la piñe a quien quiera? La incógnita, fíjate la tensión... ...y luego le dices al Mario, vale, vamos a salir los dos... ...la crisis de... ...de la privada... 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 ...cuando se quiere engañar... ...no tiene ni idea... ...que no... ...que no va a salir... ...y ahí... ...y ahí... ...y ahí... ...y ahí... ...y ahí... ...na más contracción... ...y ahí... ...y ahí... ...y ahí... ...no... ...y ahí... ...a... ...denaventura... ...que no se veía... ...y ahí... ...ya no quiere... ...es que le pasa algo... ...ya no puede hacer... ... quiere ser que... ...a... No se me aguanto, empiezo a mirar a grabar esto, es que tiene que ser del inyecto. El inyecto nada. Un poco que le deje. El foco es de Transformers. Dos cojones del Dario, ¿no? Cuarto, que se lo llevaron en elche o en... ...lo llevan al chaval. Cuarto, pero antes de que sigan estas dos cojones... Mira, mira. 507. ¿Quieres tomar este gol? Claro, claro. Un vuelo, un vuelo. Se piensa que... Se piensa que... Bien, así. Vamos a... Un hombre, que fuerte, que está muy fuerte. A ver, allá que se coge la suadera y no la cabeza de la bolsa. ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué ha intentado esto? ¡Vamos a la coña! ¡Fort! ¡Gracias! ¡Papagante a Ford! Suspension, ¿eh? Bueno, las suspensiones son de origen Un poco más abajo, donde estaba el saque Se llevaron un poquito, ¿eh? ¡Bravo! 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 Comparativas a los años anteriores, que estaban en un 37 y un 33 ¿Esto es un poquito de... ¡Hostia, pues! ¡No! ¡Tienes una escena plástica! ¡Todo, todo! ¡Frente ahí! ¡Es un súper perfecto! ¡Un poco de un segundo, por favor! ¡Fort de esa época! y también lo hacen aquí pues ya que ahora para 2020 pues los primeros hay un chubasqueo de seguridad ya está, queda frenada ahí está muy bonito ya está, con el calo ya está ya está ya está ya está ya está ya está buen día ya está la proleta que patina no hay un poco de automóvil no, vamos a probar ya está 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 ya está